Bailamos tanto, la misa quiere, nunca me damos pa' protestar Lo que el negrito baila no puede, como el amistad va a bailar Bailamos tanto, la misa quiere, nunca me damos pa' protestar Lo que el negrito baila no puede, como el amistad va a bailar Y de su eco, lo cantoquea, después la pierna levanta así Como los autos, tango lo sean, quiere la mente enseñarme a mí Pero el cuerpo, lo cantoquea, después la pierna levanta así Como los autos, tango lo sean, quiere la mente enseñarme a mí Y así al ojo, me hace coquilla, a mí no me toque pa' de malar Me ruido en el oculto a la orilla, en el solido de cargar a bailar Y así ya no puedo, y hace poquilla, ayer me toque para desmayar, pero yo negro pulpo a la orilla, en estos días de carnaval. Y yo no la miro, mi ofreco y coba, que tanta tengo para vender, porque la niña me da una soba, y con la niña me llega a ver. Y yo no la miro, mi ofreco y coba, que tanta tengo para vender, porque la niña me da una soba, y con la niña me llega a ver. Y yo no la miro, mi ofreco y coba, que la niña me da una soba, y con la niña me da una soba,